¿Qué es la favorita de la barra? ¿Dónde está esto? Muy bien, ¿entendés? Emma, estoy grabando, estoy grabando Estoy grabando Estoy grabando Estoy grabando, que le importa Esta, esta, esta Ay, Lina, estamos sacando piedras y no sabemos de dónde son No, no, la tenía yo aquí La tenía yo ahí La tenía yo ahí La tenía yo, la tiró